¿Qué es la línea del partido? Buenos días, buenas tardes, perdón. Nosotros, como nuevo vocero del Partido Revolucionario Moderno, en la elección que hacemos internamente, siempre escogemos quién va a ser nuestro representante como presidente del Consejo de Regidores. Entonces, el año pasado yo fui uno de los que aspiré con el compañero José Ramón Jiménez. Perdimos. Y si hay alguien que tenía los votos de la oposición, era yo. Porque me mandaban a buscar, los peleadistas me llamaban a su bloque para que yo aceptara. Pero yo no traiciono, coño. Son abusos. Y no acepté. Porque es una puñada del partido y es una puñada de cada uno de nosotros. Unirse a la oposición, violando las reglas de oro. Con llevar la expulsión, por traicionar. Llevando las reglas de oro. Para esto. Yo le digo aquí, y se lo digo, y se lo voy a hacer llamado al presidente del partido. Y al presidente de la república. O se va a dar o no vamos nosotros. Es una parte que va a dar o no vamos nosotros. Es una parte que va a dar. Es un chalatón. Es un chalatón. Es un chalatón. Es un chalatón. Él perdió en el bloque de regidores del partido revolucionario moderno. 11 votos en 9. Y es una traición al partido. Es una violación. Y es una falta de respeto al presidente del partido. Y al presidente de la república. Donde los partidos aliados han respetado las reglas de oro. Y ahí está en el grupo de regidores. Donde están las cartas firmadas por todos los partidos regidores. Y aquí está la carta donde estuvo presente el presidente del partido Santo Domingo Oeste. Adán Peguero. Donde estuvo el secretario general del partido. Vázquez. Y donde estuvo la presencia del fiscal nacional del PRM. Esto es una vergüenza para nosotros.